¿Sabéis qué pasa? ¡Que yo quería ir a God Talent! ¡Ay, God Talent! ¡God Talent! ¡Es una mierda, God Talent! ¡Pero no lo ha sido porque a mí no me gusta! No me gusta nada, me da una pereza ¿Qué opinas de God Talent con dos palabras? ¡Puta mierda! Es que no me gusta, que me da muchísima pereza, ¿se programa? ¡Díselo a la cara! 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 ¡God Talent! ¡God Talent me encanta! ¡Lo que no me gusta es Factor X! ¡Qué tonto! ¡Factor X es puta mierda! ¡Factor X es puta mierda! ¡Pero God Talent está genial! ¡Es maravilla! ¿Este dónde sales? ¿Sales tú? ¡No! ¡A mí me gusta más Factor X! ¡Oye! Una cosa que te iba a contar yo Eva Ya que estás aquí, ¿te apetece cantar una canción? ¡Sí! ¡Sí! La gente lo reclama Eva Pero es que me ibas a llamar mala madre ¡Ah! Bueno... Es que te iba a decir una cosa ¡Tú! Si no te estaban mal informados ¡Es el cumpleaños de tu hijo! ¿Se pueden saber qué haces aquí? ¡Es el cumpleaños de mi hijo! ¡Soy una mala madre! Pero mi hijo... ¡Está aquí! ¡Teo! ¡Teo! ¡Es un pedaños! ¡Teo! ¡Ocho años! ¡Por que es que es lo que es lo que yo me pensaba! ¡Estaba con el expulsivo! Es ocho años y ya está aquí en la sala viviendo Esto se lo digo yo a los servicios sociales y te quitan la custodia pero así Ojalá me haya quitado la luz fina de semana. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que seamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Un besoteo! Bueno, pues a mí le vamos a dedicar esta canción tan de señoras mayores. ¡Está muy bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! La amiga Maribel tiene la teoría de que vale bien. Y afirma sin tu voz que ha comprobado infirme que peor es mejor. ¡No gusta! ¡No explora! Todos sus problemas van a darse a hablar. ¡Cuánto! ¡Vamos! ¡Más sonrano, y no es la conversación! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué bien y nunca! ¡Ay, qué mal! ¡Qué reconstructo! Como, cada vez, se encuentra borrofea con dolor de pie Su firme, su atención, disfruta su tragedia sin poder de acción Y siempre, que la ves, supera con sus armas, no te faltan con creer Estaba, siempre mal, por eso se lo tuvo que intentar amarar Como, cada vez, mal con mal en la de Fargo, eres más tonta que echa de cargo ¡Ay, qué bien, tan mal! 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 ¡Ay, qué bien, tan ¡Ay, qué mal! ¡Quieres regular! ¡Ay, qué bien, tan mal! ¡Ay, qué bien, tan mal! ¡Estoy regular! ¡Pare esto! ¡Me siento genial! ¡Estoy normal! ¡Voy a vomitar! ¡Aún no me puedo levantar! ¡Ay, qué mal! ¡Quieres regular! ¡También hay de regular! ¡Con gente calor! ¡Y Emma Nazare! ¡Emma Nazare! ¡Gracias!